Gobierno del Estado de Veracruz presenta Orgullo Veracruzano Música Folclor Entrevistas, reportajes, arte Y todo lo que nos hace sentir Orgullo Veracruzano Bienvenidos a su programa Orgullo Veracruzano Mi nombre es Ana Lilia Sánchez Y con esto comenzamos Orgullo Veracruzano 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 ¡Gracias! 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 La cultura, tradiciones y lazos entre municipios tiene un lugar. El Museo del Sotavento y Casa de la Cultura Narcisa López Quintero, situado en el corazón del Papaloapan, Otapeclán, Veracruz, Santuario del Cristo Negro. El museo está albergado en una casa estilo colonial, con amplios espacios donde más de 200 piezas serán exhibidas. Aquí podrán descubrir y disfrutar las expresiones culturales, artísticas y artesanales de la región del Sotavento, pero también de otras regiones de nuestro maravilloso estado de Veracruz. Ven y conoce el Museo del Sotavento, el punto de encuentro de la cultura sotaventina y veracruzana. ¡Gracias! El Museo del Sotavento 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 Conoce la Cuenca del Sotavento El Museo 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 del Sotavento La historia de la banda sinfónica del gobierno del estado de Veracruz Es la de muchos hombres y mujeres que a lo largo de más de un siglo Han formado parte de sus filas Es también parte importante de la propia historia de nuestra entidad Esta tradición comienza cuando el gobernador Juan de la Luz Enríquez Y el educador Enríquez Erepsamen Dos visionarios que hicieron posible la fundación de la Escuela Normal Veracruzana Para su inauguración y realce encargaron al músico oaxaqueño Don Marciano Morales La formación de una banda de música que él mismo dirigiría Ya que Jalapá no contaba en ese momento Con un conjunto musical dependiente del estado Es así que este magno acontecimiento llevado a cabo los días 30 de noviembre Y 1 de diciembre de 1886 Representa el debut de la agrupación musical Que en ese entonces ostentaba el nombre De banda del Batallón de Ingenieros de la Guardia de Rurales Y estaba integrada por 25 ejecutantes y su director Desde el realce que dio a la fundación de la Escuela Normal Veracruzana Hasta consolidar un espacio en la historia musical de México Han pasado 136 años Y aún nuevas experiencias tendrán que surgir Para la ahora banda sinfónica del gobierno del estado de Veracruz Que nos llena de orgullo Hola, soy Juan de Jesús y Alicia Garcés Soy periodista jalapeño Y bueno, actualmente radico aquí en Veracruz En Bucal del Río Trabajo como periodista de la orquesta En Bucal del Río A mí la música me empezó a interesar Desde que yo era pequeñito Pero bueno, al final también Influyó un poco de todo Mi papá estudió música Él siempre tocó por aquí y por allá Tocaba en la iglesia Y tenía un niño que también estudió música También estudió grabación En general, mi abuelo también estudió música Así que muchos de mis tíos estudiaron Y luego tenían algo que ver con la música De cierta forma, también me estudié conmigo Con la que no tenía yo a eterna Tenía que estudiar música Así que al final, cuando me metí en la escuela De música me gustó Me gustó mucho Presente varias habilidades Que se requieren Y al momento de elegir mi instrumento Me dijeron que no fuera piano Y me gustó mucho Por lo tanto, aquí estoy Mis grandes logros profesionales Bueno, al final Yo creo que Cada quien tiene sus logros En mi caso Para mí ha sido una gran oportunidad El poder haber tocado con orquesta Ser solista con orquesta Aquí en mi trabajo Poder tocar en diferentes lugares Tocé en alguna vez Un coro Acompañando el Camille Hall Cuando estudié Con el coro de la escuela Y fue un logro increíble El poder viajar a otro lugar A estudiar Conocer muchos lugares también Esos son como los grandes logros Que he tenido Para mí el piano Yo puedo decir que significa todo Hay veces en que Sinceramente dejamos de estudiar Nos dejamos un poquito Como que Y a la hora en que me llego Llego a la casa Me pongo a estudiar Como que me vuelve la alegría Me vuelve la sonrisa Me llega la paz Y yo creo que Simplemente no podría vivir Sin seguir tocando un instrumento O sin seguir en la música Es algo que me nutre mucho Como persona Gracias a la música He llegado a muchos lugares Y bueno Realmente gracias a la música Hay veces que yo quiero hacer un viaje Y simplemente no salgo Pero sale un curso En algún lugar Y pues Pues ahí vamos Entonces Al final Gracias a ese curso Gracias a que soy músico He podido conocer Báritas de la república Como no son Oaxaca No son Tabasco Andro, Ciudad, México Monterey La Paz La Alejada Alguno que se me ha pasado Bueno Yucatán Y bueno También estuve la oportunidad Estuve en Estados Unidos Así que Conocí a la ciudad de Nueva York Que había tenido muchísimo Conocido en el estado de Colorado Y un otro lugarcito por ahí Así que Todo gracias a la música Actualmente Estoy haciendo Un festival Que se llama 888 Que es aquí En Boca del Día Donde Invito a varios Bienvistas Bueno A diversos pianistas Que tal vez En lo que yo considero Un gran De artística Que tienen la oportunidad También de venir A ese sentido Que no Las ángeles no dan Que quieren venir Y entonces Crear esta oportunidad Para que la gente de aquí Incluso mis alumnos Puedan disfrutar De estas De estos conciertos De nutricio De los conciertos Al final Eso es lo que más Siento que es lo que más Nos va a ayudar Prograrnos de un ambiente En donde La calidad artística Es muy grande Por lo tanto Nos acostumbramos A eso Nos acostumbramos Así que Cuando vamos a estudiar A nuestra casa A nuestro piano Pues lo único que buscamos Es estar A la misma altura De lo que he visto Entonces es lo que Es que tratamos de hacer Este festival 88 Técnica Profesionalmente Para mí Yo creo que Pues esta parte De la gestión Del festival Ha sido De mucho aprendizaje Por otro lado También buscar Seguir tocando En diferentes lugares Seguir estudiando Y bueno En este momento También soy papá Entonces Pues ser parte De esa Enseñanza Que quiero transmitir De manera natural Así como Como yo Yo lo tuve En un ambiente Lleno de música Y aquí estoy Es tratar de hacer eso De traer ese ambiente Para que Pues en este caso Música Quiero hacerlo Y bueno Seguir estudiando Buscando oportunidades Para tocar En diferentes lugares Y sobre todo Seguir buscando Esa calidad Que quiero Mi mensaje Para los jóvenes Sería Realmente buscar Siempre Lo mejor Ser muy Pues Ser muy De cierta forma Muy duros Con lo que queremos Y queremos lo mejor Rodearnos De lo mejor También Buscar conciertos Asistir a la mayor cantidad De conciertos Posibles De ahí se aprende más Buscar los mejores maestros Y después de eso Simplemente Esperar Esa pizca De suerte Esas oportunidades Que se presentan Si se presenta Una oportunidad Hay veces En que decimos No Porque tengo que estudiar Porque Aquí hay que aprovechar Todas las oportunidades Así que Nunca sabemos Onde nos pueden llevar Por tanto Aprovechar Todo lo que salga Todo lo que podamos Sin Sin desviarnos También de nuestro objetivo Pero hay muchas cosas Que podemos aprender En el camino La incineración De una bandera mexicana Se desarrolla De acuerdo Al artículo 54 Vis de la ley Sobre el escudo La bandera Y el himno nacional Las cenizas De esta bandera Deberán ser resguardadas O enterradas Como un simbolismo De regreso A las entrañas De la patria La bandera nacional Es un objeto sagrado Que incinerado Y transformado En polvo Vuelve a sus orígenes El emblema nacional Al ondear libre Nos recuerda Lo más hermoso De nuestra patria Superior Excelsa Que nos unifica Y obliga por igual Y a la cual Todos nos debemos Continuamos Con más Orgullo Veracruzano Veracruzano D Gracias por ver el video. 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 ¿Qué voy a hacer? Si tú me quitas este querer presumir de valentones ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú me quitas este querer? ¿Qué voy a hacer? Si tú me quitas este querer? ¿Qué voy a hacer? La cultura, aquí podrán descubrir y disfrutar... aquí podrán descubrir y disfrutar... ¿Qué voy a hacer? 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 ¡VS! ¡Viste, Axis! ¡Viste, Axis! ¡Viste, Axis! ¡Gracias! 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 Es el despertar del Veracruz que todos queremos y por el que todos trabajamos, nos esforzamos, nos empeñamos, confiamos, creemos y por el cual nos unimos para hacerlo más grande. Pero sobre todo porque Veracruz me llena de orgullo. Cuéntanos, ¿por qué Veracruz te llena de orgullo? Veracruz me llena de orgullo por su gente, su gastronomía y su música. Veracruz me llena de orgullo por ser un estado de los mejores del país y por todos sus recursos naturales con los que cuenta y por su gente. Veracruz me llena de orgullo por su gente, por sus paisajes, sus playas y su gastronomía. Veracruz me llena de orgullo por su gente, por su cultura y por sus playas. Veracruz me llena de orgullo por su gente, por su gente. Veracruz me llena de orgullo por su gente, por su gente. Orgullo Veracruz me llena de orgullo por su gente, por su gente. Continuamos con más Orgullo Veracruz me llena de orgullo por su gente. Orgullo Veracruz me llena de orgullo por su gente, por su gente. Les vengo a contar Carapacilima, limas y limones Más linda y la virgen que en todas las flores Les vengo a contar lo que aconteció Que en un culadar el niño nació Carapacilima, limas y limones Más linda y la virgen que en todas las flores El niño nació de su madre bella Porque era María, una linda estrella Carapacilima, limas y limones Más linda y la virgen que en todas las flores Una linda estrella le sirvió de guía En su larguer, dará San José y María Carapacilima, limas y limones Más linda y la virgen que en todas las flores San José y María vivían en unión Entre ellos no hubo contaminación Carapacilima, limas y limones Más linda y la virgen que en todas las flores Contaminación hubo entre los dos Lo que aconteció fue obra de Dios Carapacilima, limas y limones Más linda y la virgen que en todas las flores Fue obra de Dios creciendo tan sabio Que ayer vinieron los tres reyes magos Carapacilima, limas y limones Más linda y la virgen que en todas las flores Los tres reyes magos van para Belén A ver a la virgen y al niño también Carapacilima, limas y limones Más linda y la virgen que en todas las flores Al niño también le hablan despacito Que durmiendo está en un portalito Carapacilima, limas y limones Más linda y la virgen que en todas las flores En un portalito de cal y de arena Nació Jesucristo por la noche buena Carapacilima, limas y limones Más linda y la virgen que en todas las flores Por la noche buena un callo cantó Y en su canto dijo Ya Cristo nació Carapacilima, limas y limones Más linda y la virgen que en todas las flores Ya Cristo nació por ser poderoso Y ahora tenemos a un niño dichoso Carapacilima, limas y limones Más linda y la virgen que en todas las flores Un niño dichoso vienen a adorar Los tres reyes magos y entre ellos a par Carapacilima, limas y limones Más linda y la virgen que en todas las flores Ya nos despedimos porque ya nos vamos A este compañero la Pascua le damos Carapacilima, limas y limones Más linda y la virgen que en todas las flores ¿Qué tal? Muy buenas tardes Mi nombre es Gustavo Tapia Osorio Director del Ballet Folclórico Orgullo Veracruzano Del Gobierno del Estado de Veracruz Invitamos a que se integren al Ballet Folclórico Orgullo Veracruzano Tenemos un grupo infantil y tenemos un grupo juvenil Los invitamos que tienen gusto de integrarse Conocer más de nuestras tradiciones y nuestra cultura Acérquense con nosotros, estamos en la Avenida América En el Salón de Ensayo del Ballet Orgullo Veracruzano Los invitamos a que se integren al Ballet Folclórico Orgullo Veracruzano Llegamos al final de su programa Orgullo Veracruzano Mi nombre es Ana Lilia Sánchez Y esta es una producción de Radio Televisión de Veracruz Junto con la Coordinación de Promoción de los Valores Cívicos y Culturales De la Secretaría de Gobierno Nos vemos en el próximo programa El Gobierno del Estado a través de la Coordinación de Promoción De los Valores Cívicos y Culturales Agradece su amable compañía Y los invitamos a compartir en sus redes sociales esta edición También agradecemos a todos los artistas Que fueron parte de este programa A nuestros corresponsales, colaboradores Y a Radio Televisión de Veracruz Si tú tienes un grupo de música tradicional popular veracruzano o mexicana Bailas folclor, tocas algún instrumento o cantas Y te interesa participar en nuestras ediciones Envíanos tu video Si produces o creas algún producto artesanal Contáctanos y envíanos tu presentación al correo Orgulloveracruzanocontacto Arroba gmail.com O a los teléfonos que aparecen en pantalla Orgulloveracruzanoocontacto O a los teléfonos que aparecen en pantalla O a los teléfonos nos muestran Una iguana se cayó de lo alto de una escalera. Una iguana se cayó de lo alto de una escalera.